El panorama en las vías de los municipios del Eje Bananero fue de menor tránsito de vehículos, luego que algunos transportadores públicos no salieran a trabajar. Esto no es un tema de transportadores, es un tema en general de toda una comunidad que va a tener que sacar de su bolsillo, porque los transportadores en última instancia lo que hacemos es socializar el costo del peaje en el usuario, pero también el transportador cuando vaya a mercar, cuando vaya a comprar la ropa, cuando le va a pagar la universidad a su hijo, va a terminar pagándole el peaje. Los nuevos peajes entre Turbo y Chigorodó son responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura como parte del modelo de sostenibilidad de la red vial. La instalación de las casetas es decisión exclusiva del gobierno nacional. La comunidad decidió apoyar este cese de actividades para mandar un mensaje que no vamos a permitir que el primero de enero nos vayan a cobrar los peajes, porque Urabá ya mostró que está unida para irse a un cese indefinido de actividades en la región al no ser atendidas nuestras solicitudes que han sido completamente serias y respetuosas. Trabajadores bananeros se sumaron a la manifestación pacífica. Lo que se está planteando es que hay una reubicación puesto que tantos peajes dentro de una misma zona incrementaría todos los costos de la canasta familiar y eso afectaría el bolsillo, especialmente la persona del campesino. Las obras de la Transversal de las Américas incluyen la doble calzada Turbo Chigorodó. Para los peajes, la ANI definió tarifas diferenciales entre 2.100 y 3.100 pesos para vehículos matriculados en el eje bananero.